¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuent... ¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? La verdad que yo me encuentro de lo mejor Estamos de vuelta en lo que viene siendo este episodio Mentira, la segunda parte de este mapa es una mierda No sé por qué lo quise jugar, pero bueno, acá estamos ¿Continuando? Ya, ¿por qué hablaba? Sí, amigo, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba al maestro? Che, la verdad tengo ganas de salir corriendo y me va a chupar la pija todo lo que pasa acá Yo voy a ir corriendo y vamos a activar esa y vamos a activar la otra Venga ese narigón, venga, venga narigón que nos cagamos a trompada Mentira, 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 mentira Amigo, me da una desesperación correr Dios Ayuda, weón, ayuda, weón Amigo, no me gusta correr, boludo, no me gusta correr Uy, por acá se puede pasar, boludo Por acá se puede pasar, maestro Por acá se podía pasar, what? Y este lugar, amigo Parkour Ah, digo, se mueven las cadenas, what? ¿Por qué se mueven las cadenas, amigo? What? ¿Y esto? What, what, what is this, we? Con, rear door, laboratory door ¿Qué? Oh, la válvula Abrimos una válvula, boludo Ey, si me notan muy callado es porque no entiendo una mierda Y estoy asustado, amigo Yo no quiero jugar a esto, boludo Ustedes me obligaron a jugar Impresionante, lo weón Que se puede ser Impresiona ¿Qué le pasaba? Ah, ah, va Vamos por acá Che, me dijeron que el bicho ese no puede pasar Por, por estos lugares, ¿no? Me dijeron Que el bicho ese No puede pasar por estos lugares No, no, no puede A ver, a mí me cuesta pasar por acá ¿Estás ahí, narigón? Narinari, narigón Narinari, narigón Estás ahí, narigón Amigo, no puede ser, boludo Me metí a jugar pensando que iba a tener más huevo que la última vez Pero te juro que todavía no tengo el coraje suficiente Como para que me valga verga que el chabón me siga Es que el problema que yo tengo Es que a mí me genera mucho miedo que me sigan Es como vos me comenzás a correr por la calle Y yo me voy a cagar todo porque me da miedo Me da miedo y es una cosa que me da miedo Y no me parece chistosa Y bueno, la tengo que enfrentar lamentablemente Pero no es algo que me guste, no es algo que yo diga Ay que lindo que me sigan Ay que lindo encontrarse un narigón que grita como la concha de su madre Y me da cagazo Esta sala amigo, what, what, what No amigo, acá estaba experimentando Acá estaba realizando experimentos Boludo Uff, mirá esa pecherita Esta pecherita Esmeralda chest Orgrid Air Force The Blacks, ¿qué? Que dice que el Blacks Tanto va a sonar No amigo ¿Qué les hace, boludo? No amigo Los tiene re demacrado Abrí otra válvula Vámonos pibes Vámonos pibes Che Pelearle no sirve una poronga Porque es como Herobrine, boludo Está Hecho de pura fuerza El muchacho este No sé si me mata ¿Qué pasará? Espero no perder ninguna válvula Ninguna de las válvulas que abría Pero Uff, amigo No sé No sé para dónde ir, maestro No sé para dónde ir ¿Qué onda? ¿Ustedes no le van a avisar que yo estoy acá? Che, por acá No, no se puede pasar, ¿verdad? El cuadro Miren el cuadro No entiendo el cuadro Acá una foto con el cuadro No entiendo el cuadro ¿Qué onda con el cuadro? El cuadro Vea Acá hay mucha Mucha mugre, ¿verdad? Me huele a pedo Me huele a que tengo caca Y a que me estoy cagando encima Me huele a que tengo miedo Me huele a que Este muchacho puede aparecer en cualquier momento Vamos por acá Ay, pasamos Pasamos Va 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 Vamos No me gusta este lugar Para nada, amigo No me gusta este lugar Para nada Muchacho Este es el patio de su casa, amigo WTF Boludo, ¿por qué tenía que ser un loquito? ¿Por qué no podía ser una persona tranquila, normal y...? La concha de su madre La concha de su madre La concha de su madre La tuya con vinagre La concha de su hermana La tuya Acabo de ver acá Que hay unas cositas No soy boludo No soy boludo, amigo Puedo ser boludo Pero no soy boludo en este momento Eh... No voy a pasar a averiguar Qué mierda hace esto Porque la verdad En el momento en que lo pise Mirá En el momento en que lo pise Me van a hacer porongas Y yo lo tengo Lo tengo bien entendido Que me van a hacer porongas Ni siquiera tengo escudo No tengo una mierda, amigo Ay, amigo No me gusta No me gusta No me gusta esto, boludo ¿Qué hay acá? Qué nervioso Me pone esto, amigo Vamos a empezar What the fuck ¿Por qué sonaba eso, amigo? ¿Por qué sonaba eso, amigo? Uf No, bueno No, bueno ¿Y eso? No, bueno ¿Y eso, amigo? Eh... Qué cosa de loco No, muchacho Qué cosa de loco No, muchacho Che, yo no tengo Pociones de arrojadiza No tengo ni una sola poción Que se pueda arrojar, amigo Es una cosa de loco, eh Una cosa que voy a decir What the fuck, amigo ¿Por qué no puede...? La concha de mi madre, amigo Ya, amigo No, no, no pegues, cabrón No pegues, cabrón No pegues No, no, no Lo empujé No, no, 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 lo empujé La concha de mi madre Me voy a cagar muriendo Y sí La reputa madre Que los remil parió Bueno, siguen activadas Es lo que importa Lo que importa es que siga No que no siga Che, nos vamos a tomar esta poción Y vamos a pasar corriendo Ya me vale verga la vida Me vale verga todo Y si nos los encontramos Los cagamos a trompadas cortas Y si nos morimos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Quítese a la verga, chaval Quítese a la verga, chaval Uh, llegamos a correr Llegamos a correr Llegamos a correr Llegamos a correr Sí, me parece que sí Llegamos a correr Me parece que sí Llegamos a correr Me parece que sí Llegamos Me parece que sí Llegamos Me parece que no me alcanza Me parece que no me alcanza Me parece que no me alcanza 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 Mamá pingo Mamá pingo Mamá pingo Narigón, trolo, la concha De tu madre, sorete Mamá, verga, huevón Mame, verga, huevón Estoy mareado, huevón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, maestro? Te tiro una poción Ay, ¿no puedes pasar? Ay, me parece que no puede pasar No puede pasar acá con el narigón El narigón, huevón, huevón, el narigón Huevón, huevón, el narigón Narigón, mostrate, por favor, así tengo miniatura Acá con el narinarinarigón Con, 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 con Che, amigo, me parece que sos medio boludito, eh Ay, te volví a pegar Ay, te volví a pegar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No pasa, eh No pasa, maestro, no pasa De acá no va a pasar Si te llego a matar, me la vas a pelar Dale, dale, dale Dale, vení, dale ¿Qué pasa que no pasás? La narigón no te permite pasar Salame La narigón no te permite pasar Me pegaba un crítico de la nada Que me pegaba la vida Lo matamos Lo matamos Quiero ver si lo podemos matar Se recuperará más rápido De lo que lo pueda, de lo que lo pueda llegar a pegar Tiene pinta, ¿no? De que se recupera bastante más rápido La gente como bueno A ver Quiero ver si lo podemos matar Tiene pinta, ¿no? La narigón no te permite pasar Tiene pinta, ¡no! ¡guien! Tieneaz Tiene pinta Tiene pinta, ¡no! ¡tiene pinta, ¡no! No tenemos comida, amigo. Ah, no, sí, sí. Te tiro eso ahí. Te tiro eso ahí. Bueno, tiene pinta de que es invencible, la verdad. Te tiro eso ahí. Bueno, tiene pinta de que no se muere este muchacho. Y tengo que ir a activar el botón de aquel lado. Pero me van a matar, así que vamos a pasar rapidito. Vamos a pasar rapidito por estos lados. Poquito a poquito. Mamen verga, mamen verga, mamen verga. Necesito llegar a esto. ¿Qué pasó, maestro? ¿Ese cofre tendrá algo? ¿Vos tenés algo en ese cofre? Hola, muchacho. Hola, muchacho. Acá miniatura con el muchacho. Con el muchacho. Acho, acho, acho. ¿Qué onda, maestro? Estás mirando un toque incómodo. Me incomoda tú, mirá. La concha de tu madre, hijo de puta. ¿Por qué pegabas de la nada? No, no, huevón. Mentira, huevón. Mentira, huevón. Mentira, huevón. Seguramente hay algo importante en ese cofre. No. Me pegué el cagazo de mi vida. Tanto huevo no tengo, me parece. ¿Ahora dónde tengo que ir, amigo? Pará. Abrimos varias válvulas. No sé. Acá no había una. Acá arriba, boludo, mirá. Acá arriba no hemos venido. ¿What? A chambear, a chambear. Cada uno a chambear. ¡Una llave! Tenemos una llave, amigo. Tenemos una llave, maestro. Tenemos una llave, boludo. Tenemos una llavecita, maestro. Vamos dejando lo que es poronga por acá. Voy a dejar esto por acá. Piumba. Piumba. Bueno, no sé para qué quiero tantas pociones, ¿viste, amigo? Si... Pociones de no sé qué son. Si me llevo las flechas. Vamos a tener cargado esto. Por las dudas lo pasamos al dos. Esto al tres. Esta mierda la sacamos acá. Esto por acá. No, esto tendría que ir acá. Esto acá, acá. Bueno, ahora falta que se aparezca un espíritu, boludo. Y me comienza a dar viga, boludo. Porque no puede ser esto, chaval. No puede ser esto tan allí, tío. O sea... ¿Qué dice? Bueno. ¿Qué le pasaba, amigo? ¿Qué le pasaba, boludo? Procina a golpearlo. Bueno. Vamos por acá. Me gustaría tener un escudo. No te voy a mentir. No te voy a mentir que me gustaría poseer un escudo. Vamos a llevarnos. Mira. Ah, acá tenemos la llave, boludo. Mira. Somos unas bestias, amigo. No puede ser esto posible. Te espero que no me ataquen. Boiler room, valve y snow. Ah, ¿está disponible o no está disponible? ¿Cómo dice? Y como dice que suena. Vamos a ponerle esto y vamos a ir con esto, amigo. Quizás así mata al cerdo y no me pega a mí. Impresionante, ¿no? ¿Vos qué tenés, no? No, jefe. Me cagué todo, digo. Me apareció el muchacho este a pegar. ¿Para qué mierda yo quiero estas cosas, amigo? Ay, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a tomarnos el cerdito. ¿Esto qué es, boludo? Red wine. Vamos, muchachos. Vamos. Pa, 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 pa. Tenemos que ir a chamber, boludo. Ah, no. Tenemos que bajar al todo, boludo. Acá tenemos que venir. Si no, no. No, creo que más abajo. Es más abajo, maestro. Es más abajo, maestro. Me parece que tenemos que ir más abajo, huevones. Cerdo y la concha de tu madre, ¿querés parar? Vamos lentamente por acá. En silencio y con saliva. Seguramente me esté esperando. Me esté esperando, el hueón. Me esté esperando. Pero nosotros vamos a ser ágiles. Ágiles y veloces. Que vaya a buscar mi huevo, el narigón ese. Tengo hambre, amigo. Pero hablo en la vida real, no acá, eh. Tengo hambre, boludo. Esta se supone que está disponible, amigo. Uf, 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 uf. Me explotó. Vámonos. 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 Uf, creí que nos podíamos ir ya. Ah, sí, sí, nos podíamos ir, boludo. ¡Nos fuimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correte! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Nos fuimos, maestro! ¡Nos fuimos! ¡Uh! 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 No me gusta una mierda el capítulo 3, eh. Me parece una poronga el capítulo 3. La verdad, no les voy a mentir. Así que bueno, gente, lo voy dejando por acá. Uf, ya tenemos un montón de cosas. Lo voy dejando por acá, espero que les haya gustado. Lo voy dejando por acá, maestro. Maestro de la obra. Lo voy dejando por acá, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente videazo. Adiós.